de grandes ofertas en el evento de Nissan del 2016, compren, escoge Nissan.com Final en la Liga Gold de Gainesville, no querían que jugara las clans porque supuestamente el equipo de azul oscuro había escrito a algunos jugadores pero se comprobó que no al parecer y ahí vemos al árbitro Araíza mostrando un cartón amarillo, aquí otro donde definitivamente no lo es Davi Araíza, el central, vemos la repetición, para el pie el jugador de Azclán le ganó la amarilla un poco injusta, después expulsaría a un jugador de Azclán por algo que le debió decir o sea parece que algo le dijo, hay un codazo, una jugada muy mal de este equipo, es el rival Víctor y que terminó perdiendo 2 a 0 ahí le deja la plancha arriba, ¿dónde están las tarjetas? ¿dónde está la tarjeta de Azclán? la busca, la busca, la busca, no la encuentra, por fin encontró el cartón amarillo para mostrarlo el árbitro central que tuvo buen trabajo pero fue muy rápido con las tarjetas aquí, una falta más, otro cartón amarillo después en el segundo tiempo Víctor y tendría a un jugador menos que comete una falta veremos esa tarjeta para roja, ahí vea, le pega y le pega definitivamente y se lleva el cartón rojo que se demora en mostrarlo, va, lo encuentra y cartón rojo muy merecido recuerde que todos estamos, ay, 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 nos caímos bajo la lupa